pero yo no estaba desaparecida yo me casé para allá y me fui por mi propia voluntad nadie tú te casaste toda vez aparecida como dice la policía de que esa frase como correcto localice en agua como la cual para de lo tuyo pero no estaba desaparecida porque anoche hablaron con ella y le dijeron que yo estaba bien y donde yo estaba y hablé con la mamá de mí con la abuela de la niña mía y le dije dónde estaba y que yo estaba bien